Las mudas de las pelonas Yo te las voy a cantar Pues todas se ven muy monas Cuando salen a pasear No piensas que yo te quiero Porque te miro la cara De muchos manos más feria Ven y nunca a comprar nada En la chica su apetona Se traigo mi camión Para llevarla y pasearla De bonito vacilón Las mujeres deseñosas Son como las aceitunas De la que parece verde Suele ser la más madura Dicen que baile cariño Y el amor de una mujer Lo inventó una noche el diablo Cuando no tenía que hacer Un mamante como un niño Que se nota y tira el pan Y una tíndole un cariño Se lo come y pide más Aquí se acaban cantando Los ojos de las pelonas Que la moda están usando Hasta las viejas jamonas Y la tíndole un cariño Y la tíndole un cariño Y la tíndole un cariño Y la tíndole un cariño